Últimas noticias de Estados Unidos de América para ti. Los conservadores reaccionan a la publicación de videos del incidente en el Capitolio. La policía brindó asistencia el 6 de enero, por lo que retuvieron las cintas. Amigos, el presidente Mike Johnson ha anunciado la próxima publicación de 44 mil de imágenes de seguridad de ese día. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha anunciado que se harán públicos el 95% de los videos de las cámaras de seguridad del 6 de enero, día en el que millas de partidario del presidente Donald Trump entraron a los pasillos del Capitolio. El 5% restante, según Johnson, no será revelado al público en general, ya que puede contener información de seguridad sensible relacionada con la arquitectura del edificio. Esta decisión brindará a millones de estadounidenses, acusados, organizaciones de interés público y medios de comunicación, la oportunidad de ver por sí mismos lo que ocurrió ese día, en lugar de depender de la interpretación de un pequeño grupo de funcionarios gubernamentales, dijo Johnson sobre los videos publicados. Hasta ahora, se han publicado 90 horas de metraje en el sitio web del Comité de Administración de la Cámara de Representantes y se espera que el resto se cargue en los próximos meses. Tras la difusión de las cintas, varios comentaristas conservadores han reaccionado a los videos de seguridad revelados, denunciando que las grabaciones muestran que no hubo insurrección ese día, término que ha sido utilizado para describir el evento durante los dos últimos años por los oscuros políticos, fiscales, medios de comunicación y activistas progresistas. Patriotas La policía brindó asistencia el 6 de enero, por lo que retuvieron las cintas, escribió el presentador Tim Pool. El comité del 6 de enero debería ser censurado y expulsado por mentir al público. El comentarista Matt Kim también compartió sus impresiones sobre las imágenes y afirmó que la publicación demuestra una agenda para mantener a los ciudadanos mal informados sobre lo que realmente sucedió el 6 de enero. Nos dijeron que era un evento agresivo, un intento abierto de derrocar al gobierno. Era una agenda clara para mantener a la gente mal informada, pero la verdad finalmente prevaleció, dijo Kim. Un veterano de Irak y Afganistán, identificado como Steve en X, publicó un mensaje pidiendo el encarcelamiento de agentes del FBI y miembros del comité del 6 de enero si las cintas realmente prueban que el 6 de enero no fue una toma de poder. Tras la publicación de las cintas, los republicanos que representan el ala más conservadora del partido republicano apoyaron la decisión de Johnson, reconociendo que cumplió su promesa de campaña de publicar los videos del 6 de enero. Hacer lo que dijo que haría. Bien hecho, escribió el representante Chip Roy, republicano de Texas, en X. Gracias, our speaker Johnson, dijo el republicano Matt Guides, quien encabezó la destitución del anterior presidente republicano, Kevin McCarthy. El presidente Trump también intervino y elogió a Johnson por Truth Social. Felicitaciones al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por tener el coraje y la fuerza para publicar todas las cintas, que revelarán explícitamente lo que realmente sucedió el 6 de enero. Y a ti te pregunto, patriota, ¿tú qué opinas? Y espera que toda hay más, ya que... La realidad de los acontecimientos recientes en Estados Unidos, las debilidades de la política exterior de Joe Biden, salieron a la luz durante su reunión con el presidente Xi Jinping en California, en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China. Sean todos bienvenidos. Amigos, aunque se hicieron intentos por mejorar la relación bilateral, persisten las preocupaciones sobre las tensiones económicas, políticas y del orden global. Es dudoso que China haga concesiones significativas en estas importantes cuestiones. Además, los expertos están alarmados por el respaldo de Biden a la agenda climática del Green New Deal, ya que una vez más se alinea con la agenda de China sin tener en cuenta las posibles consecuencias negativas. Además, la decisión de la administración de extender la exención de sanciones que permite a Irak comprar electricidad a Irán ha resultado en una ganancia sustancial inesperada de 10 mil millones de dólares para el mayor estado patrocinador del caos. El exsecretario de Estado Mike Pompeo compartió su reacción ante estos acontecimientos. Pompeo expresa confusión e incredulidad ante las acciones de la administración, particularmente en relación con el apoyo financiero brindado a Irán. Destaca la historia de pagos de rescates y numerosos hostigamientos a soldados estadounidenses en Medio Oriente y expresa preocupación de que la debilidad mostrada por la administración Biden pueda alentar medidas a Irán para tomar más, tanto en la región como potencialmente dentro de Estados Unidos. Amigos, Pompeo plantea la cuestión de la seguridad fronteriza y la posibilidad de que personas asociadas con la actividad que le gusta el caos crucen el país. Contrariamente a la idea de que China es nuestro enemigo geopolítico número uno, Pompeo no está de acuerdo y cita un discurso que pronunció en 2020 en el que enfatizó la amenaza central del Partido Comunista Chino para el futuro de Estados Unidos. Señala el hurto de propiedad intelectual, las prácticas comerciales desleales y las hostilidades de China hacia el ejército estadounidense y sus acciones a sus aliados. Además, Pompeo destaca el historial de promesas incumplidas y mentiras del presidente Xi Jinping, dejando claro que cualquier esperanza de que China cambie su comportamiento basándose en las propuestas de Biden es errónea. Predice que China no cerrará ninguna de sus centrales eléctricas alimentadas con carbón en un futuro próximo, a pesar del impulso de Biden a favor de iniciativas ecológicas. Patriotas Un informe sugiere que China ha estado reforzando sus capacidades militares durante la última década. Sin embargo, otro informe indica una disminución de la población y una economía algo problemática. Parece que la situación de China no es tan próspera como se percibe comúnmente. Según su experiencia y sus conocimientos previos, ¿cuál es el escenario más probable? Ambos aspectos son El Partido Comunista Chino está lidiando con desafíos económicos Al mismo tiempo, su fuerza militar está aumentando, superando su estado anterior y se prevé que se fortalezca aún más en los próximos años. El enfoque de Xi Jinping radica principalmente en acumular poder militar y representar una amenaza para Taiwán. En lugar de priorizar el crecimiento económico y apoyar a los empresarios dentro de China. Esto lo distingue de los anteriores líderes chinos, haciendo que la posibilidad de establecer una amistad entre Xi Jinping y los Estados Unidos de América sea prácticamente inexistente. Pero ahora, dime tú qué opinas. Mil gracias por tus comentarios y bendiciones para todos los Estados Unidos de América. Hasta una próxima oportunidad. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.